En un bar de toda la vida tienes tortilla de patatas y tienes la ensalada rusa, o sea, es patata y patata. Voy a intentar hacer algo más fresco. He ido a pensar en esta ensalada nisoise que me hacían desde un niño y la verdadera ensalada nisoise por el comte de Nis, que es un tío que era alcalde de Niza, que era medio de la mafia, no sabíamos de dónde venía él. Y su ensalada de nisoise dice, una barbaridad, no lleva patata. Entonces me quedé con eso de memoria y dije, mira, voy a quitar la patata y a ver, a hacer algo un poco diferente. Bueno, entonces vamos a repasar. Tenemos tomates aquí. Eso es un tomate que está crudo y sin piel y todo limpio. Berejena. Nosotros las ponemos en el horno a 180 durante, depende de la berejena si está muy madura o no, suelen ser 45, una hora, una hora y media. El pimiento es que he llevado. Utilizamos el piquillo, que hacemos el mismo proceso. En el horno, 180 a 200 grados. Le giramos tres o cuatro veces para que no se queme completamente. Quitamos la piel, uno por uno. Abrimos, quitamos las semillas, lo picamos, lo tiramos. Bonito, del norte, hay diferentes marcas. Lo corto un poco porque lo voy a poner encima de la ensalada. Y mayonesa, pues la mayonesa clásica, un poco de ajo, el amarillo, la yema del huevo y aceite de oliva. Pongo mi molde para que realmente quede perfecto. Mi berejena en el fondo. Aquí ponemos 30 gramos de pimiento picado, escalivado. Mi bonito del norte, que pongo encima. Voy a acabar con la mayonesa encima, para esconder un poco todo, para que sea un poco de sorpresa cuando se presenta el plato. Después voy a poner mi tomatito picado alrededor, que voy a poner como decoración este por aquí. Un poco de tapena de alrededor. Y voy a acabar con un poquito de este aceite de oliva virgen. Lo presentamos en la mesa. Qué bueno. Y después lo que hacemos es intentar que el cliente, pues, haga la mezcla. Listo para poder comer, compartir y picar. Pues vamos a probarla, ¿no? Bueno, es algo fresco, que casi durante los cuatro meses o cinco meses de verano, que es un verano espectacular aquí, a partir de ahora, eso se puede comer muy fácilmente y es muy, muy fácil de hacer. Yo, mientras tú hablas, yo me la voy comiendo.